¡Lucharon a ganar una caída! Efectivamente, vemos nuevamente a L.A. Park con esa vestimenta amarilla que ya la vimos en Guerra de Titanes allá en Puebla cuando venciera a Dr. Wagner. ¡Qué situación! ¡Qué situación es esta! El cinturón que lo avala como campeón. Aunque no quedemos muy contentos con el resultado, las cosas no se dan. Vamos a echarle la culpa a la temperatura. Mucho frío, pero L.A. Park no convence. Es mi punto de vista. Bueno, pues aquí el que tampoco está muy convencido es Wagner. Lo cierto es que el nuevo rey, el nuevo campeón latinoamericano es justamente L.A. Park, que está pasando por encima sobre Dr. Wagner Dunio. El octagón, su nueva imagen. Ahora que abandonó la triple A, abandonó el título de estandarte, ahora golpea a sus compañeros que tanto le cuidaron la espalda, que tanto lo defendieron. Pero atención, ¿qué va a pasar con L.A. Park? Que se hace pasar como amigo de los invasores del consejo, pero que adicionalmente no ha dado muestras de que va a obedecer a Conan. Y que por esta razón, cuando se encuentre con J.A. Park, no sabemos si este L.A. Park le pedirá perdón o no a la esposa de J.A. Park. La señora Karen, ya de todo está por verse aún. Apenas comienza el 2012, L.A. Park y las historias están candentes, están que arde. Efectivamente, bueno pues ahora Octagón en su nueva faceta, será totalmente diferente Octagón, que sigue siendo para muchos el amo de los ocho ángulos del cuadrilátero. Esto también hay que decirlo, aquí String Tiger está sufriendo, pero sabemos de la fortaleza que tiene y si no recordaremos a Aguascalientes que le tocó estar ahí para el Rey de Reyes. Y se llevó a todos, los dejó en el camino. Así que se espera que esta lucha, pues tenga que regresar Wagner como String Tiger. El público guarda silencio y esto está emocionante. L.A. Park, cada pechoría que haga va a ser multado y esto lo va a seguir pagando el comandante Conan. ¿Hasta cuánto, hasta cuánto tiempo aguantará Conan pagando y aguantando a L.A. Park? Eso es muy importante lo que acaba de solicitar, si le falta el respeto a la licenciada, si le falta el respeto al licenciado Roldán, bien si rompe parte del equipo de televisión. Entre otras cosas, está sentenciado 50 mil pesos de multa sin indulto y hay que pagarlas directamente del salario de Conan. Este es el baño del camino. Y no hay prórroga, no hay prórroga. No hay prórroga y además, eso pone realmente de por sí la tirante en muy quebradiza relación entre Conan y L.A. Park. ¿Tú recuerdas Jesús al principio de triple A cómo parecían como pareja o en la tercia, tanto octagón como L.A. Park? Sí, así es. Y como técnicos. Y como técnicos, sin embargo, cuidado, hay que ver muy bien lo que está sucediendo en el exágeno de glátero. Extreme Tiger ahora sometido por el gran maese, el ex amo de los ocho ángulos, el ex nido e ídolo de los niños, Oscar Moon. Pero vean la fortaleza y además el odio y el rencor con que se va el A. Park sobre Dr. Wagner Jr. Fíjate Jesús que en la semana, pues una mala noticia para la lucha libre, Pablo Puente Reina, pues se adelantó en el camino. Resignación a toda su familia, te lo recuerdas en triple A, cómo se acompañaba de Pirata Morgan y también de Satán. Una tercia sensacional. Sí, sensacional. Qué recuerdos trajiste a nuestra memoria, sobre todo cuando visitábamos lugares como Puebla, ¿no? Que levantaban de verdad al público de sus butacas. Ahí está entonces el A. Park contra Wagner Jr. En duelo de Chávez vuelve a caer a los pies Wagner Jr., que fue megacampeón el año pasado, que fue campeón latinoamericano, pero que ahora, ahora eso ya es historia, porque también Conan había citado que todos los campeonatos iban a pasar a su propiedad. Y ya recuperaron el Reina de Reinas para empezar, o más bien para finalizar el año 2011 y para comenzar este 2012, vaya castigo este del cinturón. ¡Ah, pero mira quién viene! ¡Tito! ¡Los entenados de octagón! ¡Ahí está! Y en mal momento, en mal momento aparece Tito Santana. Ahora sí, ¿quién lo llamó? Pero pues octagón, así como pez en el agua. Porque como rudo... ¡Ah, mira nada más! De verdad a Doctor Wagner, no contento con ese título, con ese cinturón latinoamericano. Ahora sigue la fiesta para Elia Park. Y el tirante, el tirante nada más de Oquis, no interviene. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Wagner no se queja. Wagner aguanta, al igual que String Tiger. Situación dramática que están viviendo estos dos grandes, grandes íconos de la lucha libre profesional. ¡Ah, se va a Elia Park! ¿A dónde? ¿A dónde? Llegó a octagón golpeando con Tito Santana, String Tiger. No sé, sinceramente, hacia dónde se dirige. Pero de este hombre se pueden esperar cualquier tipo de sorpresas. Y generalmente no son muy agradables para su ser unido. Y encastillando, masajando. Wagner está buscando a Elia Park. ¿Dónde se metió Elia Park? ¿Dónde está el equipo que siempre ha querido bien al ídolo? Wagner lo aplauden, le gritan, lo vacionan. ¡Ah, pero mira dónde está Elia Park! Fue por una hielera, una hielera. Y ahí viene. Con razón se estaba tomando su tiempo. Pero también, también Wagner aguantó que siguieran castigando a String Tiger. Él dejó, pero él se recuperó. Pero ahora, mira nada más, ya se fueron dos contra Wagner. Y esto lo aprovecha Elia Park para tener esa hielera ahí. El castigo de Octagón. Octagón que ahora se ha manifestado como un rudo auténtico. Y además, sigue cuidando las fuerzas básicas de la milicia. En efecto, cuando estamos viendo estas acciones, usted puede observar en la pantalla. Por favor, conéctense a Facebook. Es nuestra cita, nuestra liga para llegar ahí. Es Lucha Libre AAA. O también en Twitter, Lucha-Libre-A-A-A. O directamente a nuestro website, www.luchalibreaa.com. O como dicen en Inglaterra, la tuita, la tuita. Son nuestras redes sociales que están para todos ustedes. Ahí se pueden manifestar, pueden pedir lo que hay. De esta empresa AAA, que está a la vanguardia a nivel mundial. Octagón, octagón. Mira nada más, qué equipo está haciendo con Elia Park. Aparece String Tiger y nuevamente es derribado. Pero aquí viene la fuerza. La fuerza del Dr. Wagner. Mira nada más, cómo empuja. Cómo empuja. Aquí viene el Chris. Seguramente viene el Chris. Lo tiene que hacer rápido porque Octagón se está recuperando. Buen movimiento que tiene aquí Wagner. Lo suelta y le perdona la vida en esta ocasión a Elia Park. Ahora String Tiger está de regreso. Y ahora la situación es completamente diferente. Veo que se está viviendo. Vean nada más la pasión. La pasión que solamente se puede encontrar aquí. Es mucho divertirte a... Y con toda la guerrera, no, Elia Park. Qué forma de hacer un banco en Extreme Bomb. Revienta la espalda de... El Ojo, el público está ya en un alarido sensacional. Ahora, con el cinturón, lo va a castigar. Aguantó mucho Wagner Jr. Reacciona en su entire. Seguida Tito Santana. Antes dio cuenta de Ojo. Y vuelve sobre Elia Park. Estrellándolo contra esta hielera que definitivamente debe ser sumamente peligrosa. Viste la caída de Elia Park. Efectivamente, como dirían, fue una caída libre derechita a la hielera. Pero con esa fuerza. Wagner, lo decíamos, se estaba guardando. Se estaba guardando. Y aquí que siga. Que siga, mira nada más. Elia Park. Elia Park. Ahora, por segunda ocasión, cae a la hielera. Se enoja. Se enoja. Muy molesto. Pero esto que... Esto que a quien se lo quita. Grandes movimientos de Wagner. Cómo lo tiene estudiado. Y ahora sí, se ha andado hasta con la cubeta. Pero qué cubeta esta. Y ahora, mira, nuevamente le va a dar tanto. Y esta cómo duele, ¿eh? Cómo duele. Tú lo sabes. Tú lo sabes perfectamente. Ay, cómo no. Este es un castigo de esos de gran dolor, ardor. Y te dejan una marca permanente en la espalda o donde se ha colocado el hipato. Ahí, ahora, Dr. Wagner indica a Extreme Tiger que es momento de celebrar. Le molesta al hijo del tirante. Si tiene que luchar. Bueno, esto simplemente para que usted lo disfrute. Castiga también al hijo del tirante. Elia Park. Elia Park está de vuelta. Ahora ya le dio hasta la rioma. La siate. Ah, pero le quiere levantar la mano. Está diciendo que lo descalentíe. Efectivamente, no lo hará. Porque él sabe qué provocó. Él sabe que él provocó primero a Wagner. Y Wagner le contesta. Algo que está mal hecho. Tú lo sabes perfectamente, Jesús. Pero bueno, pues no se pudo aguantar. Muy molesto aquí Wagner. Cómo se vive. Cómo se siente la lucha libre. Y ahora este ritmo. Este ritmo que le está rompiendo Elia Park. ¿Sabe por qué? Está mejor parado hasta este momento Wagner. Pero cómo se conoce. Mira nada más. Se van al mano a mano. Y ahí le gana un tanto. Cuanto en velocidad. Y además fuerza. Elia Park. Si usted quiere contratar a la triple A. Los teléfonos están apareciendo en la pantalla. Lleven, toma la fiesta de la triple A. Salute hasta donde ustedes están. Vean cómo reacciona rápidamente. Este va con el dolor. Así debe reaccionar un ídolo. Y lo hace. Se equivoca Tito Santana. Se lleva a la forma. Puede a caer en un error. Y ahí está Wagner para hacerte. Obviamente el truco del gran ídolo. Hacernos provocar una tercera ocasión. De marido. Efectivamente. Fíjate, ¿sabes qué? No has mencionado que se quedó Tito Santana. Y que son tres contra dos. Pero bueno. Esto todo el público lo está viendo. Y esto ya se entiende. Que tres contra dos. Y así pueden. Retira los técnicos. Para castigarte con alguien para las cosas.